Cuando tú tienes la capacidad de tú impulsarte por ti mismo, mira amigo, estás en otro nivel. Cuando tú comienzas a replantear y a reflexionar, ¿por qué entré? ¿Por qué yo entré? ¿Por qué yo vine a este país? ¿A qué vine? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que a mí me satisface? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y tú entiendes que eso que sientes ahí es sagrado y te hace levantar de la cama y mandas para el carajo cuántos años llevas y no tenés resultados. Eso es impulso. Impulso es la capacidad de generar nuevas frecuencias en tu vida. Impulso es la capacidad de tú autoenergizarte. Cuando tú puedas eso, no van a necesitar rally, porque tú eres el rally. Y en el liderazgo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos biorrítmicos. Hay unos que ya van para abajo. ¿Entiendes? O sea, el punto de inflexión todavía, pero no tienes que ser tú. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué vas a hacer para tú impulsarte y por ende impulsar a tu vida? Porque en este negocio, siempre los frontales tienen la culpa. En este negocio, el problema es la gente. En este negocio, el problema es que en New Jersey, en este negocio, el problema es no tengo tiempo. Y vivimos como muertos emocionalmente. Vivimos como bobos emocionalmente. Hacemos las cosas por mecánica, no las sentimos. Ya ni el amor lo sentimos. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Millones de personas ya no aman. Están acostumbradas. ¿Qué te impulsa? Si tú entiendes ahí, cuando estamos hablando de impulso, es algo que verdaderamente tú comienzas a sentir, a imaginar desde tu propia individualidad. Tú no esperas a que nadie lo haga. Hace dos años atrás, yo me sentía en esa situación. Me sentía como medio acomodado, pero lo odiaba. Odiaba. Odiaba sentirme así. Yo decía, no puedo sentirme así en una empresa que recién está empezando. Las empresas de multinivel arrancan su grandeza a partir de los 20 años. A Amway le tomó 30 años ser o convertirse. 30 años. For Life está a un año de despegar con un cuete en los próximos días. Pero con un cuete es como qué? Con un cuete. Entonces, eso está empezando. Y no es una frasecita ahí para motivarte. No. Si tú estudias un poco, las compañías de Network Marketing se demoran un tiempo. Porque las que llegan rápido, muchas se caen. Muchas se caen. Hay muchas que llegaron a un billón. Hoy no mueven ni 400 billones. Pero esto es un crecimiento sólido. Y lo que más debería motivarte es que de esa década que estamos a punto de comenzarla, de esos billones que se van a mover, ¿cuántos quieres tú? ¿Cuántos quieres tú? ¿Entiendes? ¿Cuántos quieres tú? ¿Cuántos deseas tú para tu vida, para tu futuro? Para solucionar la vida a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tus nietos, a tus bisnietos, por el resto de tu vida hasta que venga el Señor. Estás en el mejor momento. Pero la pregunta es si tienes la capacidad de poder auto-impulsarte. Porque si tú no estás impulsado, tú eres un muerto en vida. En vida. Eres un muerto en vida. Literalmente. Tus energías, tus emociones. Haces las cosas por mecánica, por necesidad. Pero nunca por motivación. Vas al trabajo con una energía. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas? Uy. Y después dicen, ¿por qué se está divorciando la gente? ¿Cómo se va a divorciar? ¿Cómo no se va a divorciar si son dos muertos? Dos muertos. Por favor. Dos muertos. Ahí. Sí, duele. Duele. Pero si quieres ser rico, te tiene que doler. Porque a la gente no le gusta que le digan. La verdad. ¿Ve entendiendo? Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que tú podrías hacer un cambio en tu energía? Claro que sí. No joda, por lo menos finca. Por lo menos finca. Si tú no crees en esta vaina, por lo menos finge. Porque es que te va aburrido estar ahí sentado, escuchando algo que a ti no te gusta. Anda a verte a la repetición de Super Bowl y listo. ¿Tú crees que tú podrías hacer un cambio en tu energía? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿A ti no te gustaría con romper, ok, todos esos esquemas que te tienen amarrado, te tienen ahí preocupado, te tienen en el buen lenguaje español aruebado? No te gustaría. Sí. Porque la gran mayoría de personas viene a mí y me dice, no, es que yo le doy, y que 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 le doy. ¿Cuál es el problema? Ese. Ese es su problema. ¿Por qué? Mire su energía. Que le doy, 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 por favor, sin darte cuenta pierdes la pasión, y la pasión no se pierde, y si la perdiste recupera, la búscala, encuéntrala donde esté, vuélvetela a tomar en cápsulas. Yo siempre he dicho que en algún momento yo voy a hacer un multinivel con unas pepas que cuando te las tomes, tu pasión se va a disparar. ¿Me dejo entender? Pero para poder, tengo que aceptar que me he convertido en la persona que no quiero convertirme, y esa persona no tiene impulso. No tiene impulso. Tiene deseos, entiende el negocio, pero no tiene... Impulso. Y los seres humanos, sin impulso, es como un Ferrari que le pusieron de todo, pero se olvidaron el motor. No están los caballos. ¿Me dejo entender? No están los caballos. Y hay algo que tú tienes que entender en tu vida. Que un líder es un caballo. Eso. Y una líder, ¿qué tiene que ser? Jegua. ¿Qué tiene que ser? ¿Dónde están las yeguas acá? ¿Dónde están las yeguas? ¿Dónde están los valores inteligentes que vamos a permitir que nuestras mujeres hagan toda la plata del mundo para que nos mantengan? ¿Dónde están los valores inteligentes que vamos a permitir que las cosas no pasan porque usted la entiende? ¿Dónde están los valores inteligentes que vamos a permitir que las cosas no pasan porque usted la entiende? Se la entiende. Y no hemos sido programados. Necesitamos este tipo de conocimiento. Porque ya basta de conocimiento. Ya basta. Ya basta. Demasiado conocimiento y no sabemos sentir y estamos condicionados. La humanidad se está volviendo popó por no saber sentir. No puedes lograr un nuevo nivel en la vida si tú no aprendes el arte, el don de autoestimularte emocionalmente. No puedes. Porque significa que tú, ojo con eso, que tu gente va a duplicar tu misma energía. Y si tú verdaderamente entiendes el potencial de esta vaina para ganarte 20 mil, 25 mil dólares mensuales, a ti te debe importar un cuatro letras lo que digan los demás. No, es que de verdad, de verdad, ¿qué va a decir mi amiga pocha? ¿Tú quieres vivir como está viviendo pocha? No, en todo este carajo te importa lo que diga pocha. No, yo todo un doctor, yo todo un profesional. ¿Cuál profesional? Usted es un pobre preparado. Sí, no le gusta a la gente, acá los académicos. Ay, no me gusta, no me gusta. Ego es, ego, ego. El patrimonio de los hombres. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios que nos mandó la tabla de salvación con esta vaina. Imagínate, Dios te la manda, clarito, compañía, producto, plan de pago, bono constructor, viajes, que le esto, que bono, que le esto, que 50, que 800, que el segundo nivel, que el cuarto, que bono, que de nacional, que el primero, que bono de platino, que bono de oro, que viaje, que get away, que le esto. Y dile a la persona que está en tu casa, y tú, pobre coño. O sea, ¿qué más quieres, pues? Tienes que aceptar que tu verdadero problema es tu energía. Ese es tu problema, eso es todo. Es tu energía. El día que ustedes entiendan, Dios, por favor, ilumínalos, hable de sus mentes de escasez. Que tú puedas entender, el dinero es una energía. Cuando yo le daba un plan, a mí me dicen, ay, ese gordo parece ridículo. Yo le digo, sí, yo soy el green, y tú eres lo demás. ¿Entiendes? Sí, hay gente tan negativa. Hay gente negativa que si va a comprar el lago en Bolivia, no compra el titi, compra el caca. Y hay gente que no le gusta, se para. Qué rico que se para. Qué rico, porque nosotros necesitamos una energía colectiva, una energía que cree que hemos venido con esta oportunidad para tener abundancia. Y si no quiere cambiar, bye. Bye. No queremos tener... Ay, Perotti, me mató a mi invitado. Ya lo tenía así, ya iba a firmar, y lo llevé con Perotti y dijo, no, yo con ese mal no entro. Bye. No te necesitamos si no quieres cambiar. No te necesitamos, si tú crees que te necesitamos, estás meando frente a esto. Sí, yo sé, ahí está, ahí está. Hay gente que ya le está ganando el chaleco al invitado. Ella lo cogió de gancho mía para que no se vaya. ¿Tú qué quieres, gente que entre y se vaya, o gente que entre y se quede? No podemos estar supeditados a todos los que se ofenden, a todos los que se hieren, a todos los que no quieren cambiar. Tienes que entender, tienes que entender que hasta el Señor le dijo a Pedro, cuando le dijo, espérate un momentico, voy a ir al plan. Y él le dijo, ¿a quién se los vas a dar? A ellos, no señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, puto. El mismo Señor, el bonito, el bueno, le dijo, esos están muertos. El mismo Señor, el mismo Señor, no pierden tiempo con esos muertos. Hay gente que se fue a escondidas. ¿Cómo podemos estar muertos en vida? Fuimos programados para ser muertos. Fuimos programados para temer. Fuimos programados para ser egocéntricos. Fuimos programados para ser orgullosos. Fuimos programados para que tenga la culpa cualquier persona. Trump, 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 ¡Ay, el día que caiga Trump! ¡Ri Trump! ¡Ri Trump! Trump, ¿qué Trump? ¡Mi Trump! ¡Sácate el Trump de la cabeza, hombre! ¿Entiendes? Acá no es ni Trump ni con esto, ni con Roosevelt, ni con Kennedy. Yo te quiero ir contigo, con tu energía. Estás en la tierra de las oportunidades. ¡Sí, Scott! Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.